Mañana, ustedes saben que Robert Bouguier asumió como Ministro de Ambiente en febrero de este año después de que renunciara el ex-ministro Adrián Peña, producto de toda la situación que se generó a raíz de la polémica por su título universitario. Este Colorado, que tiene 57 años, ocupó antes la vicepresidencia de Antel, es contador público y antes estuvo también al frente de otras empresas estatales como ANCAP y UTE. Bouguier se inició en la lista 15 en su actividad política en el departamento de La Valleja y continuó en ella hasta formar su propia agrupación. Primero se integró a Vamos Uruguay y luego participó también de la fundación del sector de ciudadanos. Así que, ¿cómo ha sido el trabajo del Ministerio durante estos primeros meses? Lo vamos a conversar ahora con el Ministro. Muy buenos días y bienvenidos. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Bienvenido. Bueno, primera pregunta elemental. ¿Qué balance hace este primer trimestre de gestión al frente del Ministerio de Ambiente? Bueno, indudablemente ustedes lo comentaron, asumí una circunstancia muy particular, pero también esa circunstancia motivó que con mi antecesor tuviera muy buena relación y bueno, la labor del Ministro Peña que ha sido muy valorada por todo el espectro político y a su vez el tema de todos los planes que tenía él desarrollados y toda la política estratégica del Ministerio y demás ya estaba implantada, lo cual indudablemente ya es un camino allanado y lo que hicimos fue una transición adecuada, una transición rápida a efecto de no poner ningún obstáculo en todas las líneas que estaban trazadas y todas las políticas del Ministerio que estaban ya en plena implementación. ¿Cuánto de la impronta de Peña mantiene su gestión? Mantengo lo que puedo. Peña es una persona muy activa y demás, bueno, cada cual tiene su forma de trabajo y demás, pero lo importante es que la estrategia, que las principales líneas del Ministerio continúan y espero que sea al mismo ritmo. Cuando se conoció su nombre, lo comento porque también lo hablé en entrevistas en que usted no estaba, vale la pena hacerlo ahora que está presente, planteaba, bueno, Bubié no es una persona que conozca la temática de ambiente y tampoco juega el rol que podía jugar Peña como coordinador político. Peña entra en el Ministerio de Ambiente cuando sale Talvis, entendía que tenía que haber un buen nexo con el sector más importante del partido colorado en el gabinete. La respuesta que me daban es, bueno, Bubié es un hombre que conoce mucho el Estado porque ha tenido mucha experiencia de gestión en lo largo de su trayectoria y también es importante esto en un Ministerio que en definitiva es muy nuevo. ¿Usted cómo ha lidiado con todo eso entrando en un Ministerio que tiene una especificidad técnica que hasta ahora le era ajena? Sin lugar a dudas, pero el hecho de ser Ministro lo importante es tener la confianza política y a su vez la tarea del Ministro es llevar a la cancha las políticas que establece el Poder Ejecutivo. Para eso uno implementa esas políticas a través de equipos técnicos. El Ministerio lo que tiene es un equipo técnico muy sólido, muy responsable, muy riguroso, que indudablemente valida el hecho de que los informes y demás uno los puede firmar y a su vez estudios que uno accede y demás tiene la confianza suficiente como para poder validarlos. Entonces, me parece que por ese lado no veo un inconveniente y a su vez también lo que tú mencionabas, el hecho de que tenga alguna experiencia en la Administración Pública para un Ministerio nuevo que tiene que empezar a hacer su estructura, que tiene que empezar a hacer sus procesos y demás, me parece que en eso puedo aportar algo interesante. Usted señalaba que en su gestión va a seguir como las políticas iniciadas por Peña y la impronta del ex Ministro. ¿Cómo le gustaría que terminara su gestión? ¿Con qué objetivo cumplido? Bueno, hay varios objetivos de esas líneas, que es el por lo menos terminar con los vertederos hacia el abierto. Me parece que es un debe muy importante de hace muchísimos años. Es una política enfocada muy fuertemente al interior. Yo soy una persona al interior y sé lo que sucede cuando tenemos estos vertederos hacia el abierto y demás. Lo que es el problema de los residuos en el interior. Lo que es el dejar siempre para más adelante a las ciudades a veces alejadas de Montevideo. Y esto me parece que es un plan que mitiga todos esos efectos ambientales, porque estamos en eso, en políticas ambientales. Mitiga eso y a su vez tiene un fuerte componente social, que es el de organizar toda esa política de residuos en el interior, organizar toda esa población que vive en torno a esos vertederos y demás, que es muy fuerte en el interior, y que a su vez es una población que no está formalizada, que vive en situaciones muy precarias. Y bueno, todo este sistema que estamos haciendo nosotros, el cierre de vertederos, los incluye, los formaliza y dignifica un poco su calidad de vida. Así que me parece que eso es un plan muy bueno en torno a una de las líneas que tiene el Ministerio. Estábamos hablando al inicio del programa, propósito de la decisión de OCE de cambiar los requerimientos de salinidad del agua y la forma entonces de mezclarla. Perdón. ¿El Ministerio de Ambiente tomó alguna participación respecto a eso? Bueno, el Ministerio de Ambiente está en permanente contacto con OCE, estamos en permanentes consultas, el presidente me comunicó esa medida, indudablemente, estuve de acuerdo. Pero me parece que lo importante acá, hay cosas para rescatar de todo esto, es que esto es un déficit hídrico que viene de más de dos años, que OCE ha gestionado en forma impecable. Porque tenemos que reconocer que, le pongo el ejemplo de mi ciudad de Minas. Era uno de los puntos más complicados. Era uno de los puntos más complicados, que venimos con un déficit, pero muy, muy importante, hoy estamos casi en la misma situación que hace dos meses, pero en todo este proceso no hubo un solo día de corte de agua. Eso a veces hay que valorarlo y mucho. O sea, la gestión que ha hecho OCE de todo este déficit hídrico es muy importante. La población no ha tenido un solo día de falta de agua, a pesar de todos los anuncios que se han hecho y demás. Pero bueno, me parece que eso hay que rescatarlo dentro de esta política de... La visión del Ministerio del Ambiente es que el agua no va a dejar de ser potable si puede llegar a tener un gusto distinto y eso se va a notar. Son particularidades, como decía el presidente muy bien, más estéticas en el sentido del agua, porque sigue siendo potable, que eso es lo principal. ¿Hay un plazo definido para que, pensando que esta es una situación de excepción, para que se retomen los valores que se adoptaban previamente? Bueno, indudablemente. Cuando terminemos con la situación de emergencia se van a retomar valores anteriores. Pero bueno, me parece que es una buena implementación esto, dar un poquito más de salinidad, pero garantizar el suministro de la población. En la forma en que se instrumentó la medida no está definido eso. Es una evaluación que se va a ir haciendo momento a momento. Va día a día, porque, bueno, vemos a ver que hay unas lluvias previstas muy escasas dentro de poco y, bueno, veremos cómo impacta eso en la cuenca y, bueno, si se puede revertir esta medida. Pero los límites que existían por algo existían, ¿no? Bueno, pero esto está entre los límites aceptables. La nueva resolución está entre los límites aceptables. ¿Y el límite que estaba fijado antes a qué correspondía? No, a una, como decíamos hoy, a una mejor componente hasta estético. O sea, tiene menos salinidad, menos sabor salino al agua, diferente en el color y demás, que hace que, bueno, hasta uno no perciba eso. Pero los niveles actuales garantizan la potabilidad del agua. Es una baja de calidad, digamos. Sí, no de calidad, es una... Vuelvo a decir, es algo más que nada estético y al sabor y al gusto. Pero hay análisis que dicen que, indudablemente, no va a tener ningún perjuicio para nadie. Más allá de la cantidad que se consuma, en fin. No hay riesgo. En absoluto. Para el consumo normal de cualquier ser humano, no agrega casi valores de sal. Bien. De todas formas, queda dicho y aclarado, no es que los niveles en algún momento no vayan a volver a cuando estaban antes. Por supuesto que van a volver, porque son los adecuados y por eso son los que se implementaban, ¿no? Bien, 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 perfecto. Otro tema, hay varios para comentar. Bueno, vinculado al tema del agua, escuchábamos allí a Edgardo Ortuño decir que esto no se solucionó, porque, entre otras cosas, este gobierno no había llevado adelante la recomendación que había dejado en su momento el presidente Tabaré Vázquez de avanzar sobre la represa de Cazupá. ¿Cuál es la respuesta que ustedes dan? No, yo no voy a ponemizar con Ortuño. Lo que sí digo es que el gobierno eligió una solución que garantiza el agua por 40 años a la zona metropolitana. Una solución que es independiente a la actual, que me parece que es una mejor garantía del futuro suministro. A su vez es un proyecto que ha sido muy estudiado y demás, y que a su vez no anula el proyecto anterior. Lo que estamos diciendo nosotros es que vamos por esta solución, pero la otra queda en carpeta y estamos diciendo que probablemente se haga en un futuro gobierno. Nos parece que hoy la solución inmediata para garantizar el suministro por 40 años a la población de Montevideo, Canelones y San José es a las a ti. A propósito de eso, porque nos quedó cortado el video cuando pasamos a las declaraciones del presidente Ose Montero, lo que Montero le respondía a Ortuño es que la represa de Cazupá, en el mejor de los casos, habría estado pronta recién en tres años y no tendría agua ahora porque no habría llovido, entonces tendría el mismo problema que está teniendo las represas que ya existen. La misma cuenca, ¿no? La misma cuenca. Nos quedó cortado ese argumento de Montero. Bien. ¿Seguimos adelante? Sí. No, quería tomar un tema vinculado a UPM2 porque el año pasado en el marco de la rendición de cuentas, el ex ministro Adrián Peña había especificado que necesitaba 25 millones de pesos para poder contratar personal y controlar a la planta de UPM2. ¿Con qué recursos finalmente acabaron contando para esta acción? Bueno, normalmente los recursos estuvieron, yo no sé, en ese momento no estaba en el Ministerio a ver qué recursos se asignaron para ese proyecto, pero sí seguro estuvieron, pues llevamos a buen término todo el proceso de análisis y de evaluación. Ahí contamos con los técnicos necesarios y a su vez hubo un estudio de cuenca de Río Negro que tiene una parte de financiamiento de UPM que también se llevó a cabo y llegó a sus conclusiones las cuales se pusieron hace unos 15 días. ¿Y se está pudiendo fiscalizar que se cumplan los compromisos ambientales, todos los acuerdos previos? Totalmente. Nosotros, antes de firmar el permiso de operación, que era el último requisito que había para empezar a operar la planta, entendimos conveniente, por un tema de transparencia, anunciar nuestra línea de base. La línea de base son los estándares mínimos que tiene el Ministerio y con los cuales corrobora los indicadores que emite la planta en su operación. Esa línea de base es un trabajo de dos años del Ministerio, arreglamiento de datos y demás para darle la sustentabilidad que necesita, la fortaleza que necesita. Y esa es la línea de base que anunciamos en su momento, horas antes de firmar el permiso de operación. ¿Cómo sería la dinámica? Porque obviamente esta es una de las preocupaciones que han tenido los movimientos ambientalistas que se oponen a la construcción de esta planta. ¿Cuáles son las medidas que puede adoptar el Ministerio de Ambiente en caso de que se superen los límites aceptables o esta línea de base que se ha planteado a partir de comenzar a funcionar la planta UPM? La línea de base y los controles son cientos de controles, cientos de controles de distintos índoles. Hay controles que van en línea, hay controles que son esporádicos en el tiempo y demás. Y todos tienen la solución, no, la forma de evaluarlos. O sea, hay una forma de evaluar cada uno de los controles que se impusieron confrontados con la línea de base. Y ahí empiezan los efectos de mitigación. De acuerdo a cuál sea el indicador que se aparta de esa línea de base, son las acciones de mitigación que se largan. ¿De qué ejemplos pueden darse de acciones de mitigación? Y bueno, podemos hablar de los sufrientes que pueden ir al río, digamos, que pueda haber algún problema. En cuanto a ahí, bueno, ya están las medidas tomadas para soluciones de emergencia que impidan que vayan residuos que no corresponden al río. Pero el Ministerio de Ambiente, por ejemplo, puede limitar la producción de UPM en caso de que se entienda que se está contaminando más de los revistos. Por supuesto, sí. ¿Y eso está acordado con la empresa y firmado por la empresa? Sí, totalmente. Tenemos un plan de operación. Está un plan de operación totalmente detallado, un libro así, que está totalmente detallado y está totalmente pormenorizado cuáles son los niveles que tiene que tener, cuáles son las acciones que hay que tomar. Y por supuesto que tenemos la potestad de interrumpir la producción si vemos que hay una desviación importante, cosa que no ha pasado con las otras dos plantas y creemos que esta no va a pasar tampoco. ¿Y qué pasa con los incumplimientos ambientales? En términos generales, me refiero. El subsecretario Gerardo Amarilla había manifestado a principios de que año que justamente estaba empujando el Ministerio para tipificar estos delitos y poder controlar a nivel general toda la situación. Claro, es un tema que está manejando su secretario, que aparte es abogado, y está en la Cámara ese proyecto. Tenemos que concurrir ahora en mayo, vamos a concurrir con él y el equipo jurídico nuestro, a la comisión, a efectos de ver con respecto al proyecto qué posición vamos a tomar. Volviendo a UPM, ¿qué pasa con los viveros de UPM? El Ministerio en la época de Peña sancionó a la empresa por vertidos directos en el Arroyo Santana. ¿En qué está ese tema? Bueno, se ha mitigado eso, naturalmente se cumplieron con las medidas que impuso el Ministerio, pero seguimos muy atentamente ese tema, porque indudablemente es un tema sensible, sobre todo para la población de esos departamentos, y estamos muy arriba de cuanto a eso, estamos siendo muy rigurosos con ese aspecto. ¿Pero se puede garantizar que ya no hay vertidos directos en el Arroyo Santana? Sí, estamos diciendo que está totalmente mitigado, sí. ¿Qué hizo la empresa para solucionarlo? Bueno, implementó las soluciones que habíamos, desde el punto de vista técnico, le habíamos manifestado. ¿Puedes decir cuáles son? No, la verdad que no tengo conocimiento ahora de cuáles detalladamente en el informe técnico, pero lo que interesa realmente es que las soluciones se abordaron y hoy por hoy no se están cumpliendo la normativa. Le cambio de tema, el Ministerio, tengo entendido, de la Dinasea intervino en estos días respecto al desguace de barcos en Punta de Sallago, es un problema histórico, es el abandono de barcos en la bahía de Montevideo, ¿en qué está ese tema? Hubo una cantidad de barcos que se licitaron y se desguazaron, ya se terminó, se hizo esa operación, hay otros que vienen ahora, creo que sobre ahí está interviniendo la Dinasea, pidiendo mejores condiciones para que se haga esta tarea. Claro, es algo que surgió, un problema que hubo con el Ministerio de Defensa, que se puso un poco más de foco en esos temas, que quizás estaban un poco descuidados, se puso más de foco ahí. Sí, porque la Armada decidió que era mejor hundirlos en los ríos de la Pena y en el Océano Atlántico. Bueno, por eso, a raíz de eso hicimos un equipo, está con la Armada, con el puerto y demás, y estamos evaluando todas esas situaciones para que haya menos conflictos posibles, para que se tomen las medidas ambientales que corresponden, y bueno, en este caso lo que hubo el otro día es un pequeño incidente, estos días que Dinasea también tuvo que actuar, pero bueno, es un incidente menor, de esos barcos que están indudablemente abandonados mucho tiempo y que al moverlos, indudablemente producen algunos efectos que pueden tener un impacto ambiental, y bueno, estamos trabajando arriba de eso para que nos ocurran directamente. ¿Qué fue lo que pasó y qué hizo la Dinasea? No, hubo un escape de gas nada más, y lo que se hizo fue producirle agua y demás para que no fueran contaminantes. Salvo un menor, pero sí que dio la señal de que pueden producirse alteraciones. Ahora, ya para terminar con este tema, la ley, la normativa vigente establece que para desguazar un barco hay que tener instalaciones apropiadas. Hay dudas respecto a si ahí en Punta de Ayago están las instalaciones adecuadas, porque hay una parte del trabajo que se termina haciendo no en una instalación, sino en lo que sería la playa, digamos. Bueno, esa parte de la licitación que hizo la Administración Nacional de Puertos, esos van dentro de lo que entiende la Administración Nacional de Puertos que debe hacerse el trabajo. Nosotros lo que protegemos es que no haya un impacto ambiental. Por eso, ¿y cuál es la visión que tiene el Ministerio de ese tema? Que mientras no impacten las políticas ambientales nuestras y tengamos un control, y como estamos diciendo que tenemos un equipo de trabajo que estamos arriba de eso, no tenemos inconvenientes. ¿No habría que mejorar los pliegos de esas licitaciones? Siempre hay que mejorarlos. El tema es lo posible. Usted mismo dijo al principio que estamos ante un hecho de barcos que hace muchísimos años que están ahí, o se está buscando una solución. Esa es la solución posible. ¿Hay un enfrentamiento entre el Ministerio de Ganadería y el Ministerio de Ambiente respecto a la gestión o dónde deben estar las competencias de la gestión de los bosques nativos, como se publicó hace algunos días? No. No hay ningún enfrentamiento. Con el Ministro Matos tenemos una muy buena relación personal y a su vez de gestión. Hoy esa unidad, digamos, pertenece al Ministerio de Ganadería y se está pensando en cambiarlo hacia el Ministerio de Ambiente. Hay un proyecto de ley del diputado Luz en el cual se pretende que se pase a depender del Ministerio de Ambiente. Nosotros tenemos una posición que nos parece que corresponde que pase al Ministerio de Ambiente. Estamos en conversaciones más que nada técnicas con ganadería a efecto de, bueno, el pasar una unidad de un ministerio a otro es bastante traumática, ¿no?, porque tiene muchas cosas accesorias y demás. Estamos viendo la instrumentación de cómo podría ser y demás y, bueno, estamos por concurrir a la Comisión del Parlamento. Estamos haciendo una presentación en cuanto a los motivos que nosotros entendemos que pueden ser para que pase a nuestro ministerio. Hay una discusión respecto a las competencias que implica esa parte y también los recursos que conlleva, ¿no? Matos hablaba de que eso implicaba una especie de desmantelamiento del Ministerio de Ganadería o comenzar un proceso de desmantelamiento del Ministerio. Yo hablé con el Ministro Matos y me dijo que no había manifestado eso porque no creo que sea un desmantelamiento del ministerio. Simplemente es un ordenamiento de lo que debe ser la nueva visión del país en temas ambientales. Estamos hablando de eso. Esto es un ministerio nuevo que, indudablemente, es transversal y que, indudablemente, tiene puntos de apoyo e interferencia con otros ministerios que vamos de a poco limando, laudando. Y también el ministerio hoy es muy nuevo. No creo que tampoco esté en condiciones de absorber esa estructura prontamente. Pero sí se puede hacer como se hizo con Fauna en su momento, en el cual se determinó que en determinada fecha podría pasar a depender directamente del ministerio. Mientras tanto se hace una transición. Pero vuelvo a decir, este es un proyecto de ley que está en el Parlamento, que simplemente es una opinión que hoy plasmó Ganadería, una opinión que vamos a ir nosotros al Parlamento a dar que nos parece que pueda haber situaciones en las cuales sea un mejor manejo desde nuestro ministerio. Pero bueno, será después del Parlamento que decida. Voy bien, lo saco un momentito del tema ambiental, lo llevo a la política. Usted fue parte de, vamos a Uruguay, luego Ciudadanos. ¿Cómo ve la situación actual del Partido Colorado? ¿No hay todavía un candidato en la vuelta firme? ¿Aparece Bordaberri cada tanto? Sí, indudablemente el partido tiene esa falencia de candidatos, pero van a surgir, sin lugar a dudas. De hecho, todos los días en la prensa están surgiendo nuevos nombres y se comentan por aquí y por allá quiénes pueden ser y quién no. Pero lo bueno del partido es que está gestionando. Eso es lo que el partido Colorado tiene para mostrar mucho en la próxima campaña electoral. Ustedes miren los entes, los organismos del gobierno en el cual están dirigentes colorados, indudablemente son organismos de trascendencia. Están CAP, están ANEP, están TEL. Están muchos organismos de los cuales se está realizando una muy buena gestión que me parece que eso es lo que tiene que mostrar el partido. El partido tiene que mostrar gestión, tiene que mostrar que puede gobernar y que a su vez ha sido un socio muy leal en esta coalición. ¿Y cuál es la figura que se perfila con más aptitudes para candidatearse? Nosotros en el grupo Ciudadanos veremos dentro de nuestro equipo, dentro de nuestro grupo, decidiremos en un momento cuál es la persona que mejor nos representa y demás, pero mientras tanto me parece que es eso. Tenemos que seguir gestionando, mostrándole al país que el partido Colorado tiene propuestas, que tiene gente preparada para gobernar y que a su vez, lo vuelvo a repetir lo mismo, somos unos buenos socios en la coalición. ¿Ciudadanos tiene que tener un candidato propio? ¿Tiene que mantener su perfil distinto al de Vallistas y al eventual regreso de Pedro Bordaberri? Sin lugar a dudas, Ciudadanos tiene que tener un perfil porque indudablemente se creó como una corriente distinta dentro del partido y pienso que tenemos que ir por ese camino, sin lugar a dudas. ¿Cómo diría que es ese perfil? En pocas palabras. En pocas palabras, es un perfil que es responsable, que quiere la función pública, pero busca su eficiencia, que busca, como dijimos siempre, la transparencia, la función, que la política tiene que estar al servicio de la gente, y no los políticos al servicio de la política. Bueno, por ahí va la cosa. Algunos dicen que es el perfil, les dicen Ciudadanos. Bueno, el que dice Ciudadanos, indudablemente, no, 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 no cabe una opinión. Robert Rubier, Ministro de Ambiente, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto, Gustavo. Muy amable, gracias. Ahora cuando salen las ocho,